La verdad es que la dictadura, en su afán de aplastar la actividad política, la incentivó como ningún otro fenómeno ha habido en Chile en esa línea. Y la dictadura lo que logró fue que en el grupo se afirmaran distintas concepciones políticas que hasta ese momento nos habían permitido trabajar con toda tranquilidad. Pero pasó esto y surgieron dos o tres pinochetistas por ahí y entonces el asunto ya cambió. Y todo era producto de sospechas. Tú inventabas un episodio, un sketch y siempre salía algún pinochetista que decía Estás criticando a Pinochet. Y claro, en mi fuero interno lo estoy criticando, pero el público puede apreciar esto. Es interpretable. Elegir la interpretación, que entienda nomás. Y muchas veces tuvimos que suspender programas por eso. ¿Eso significó un quiebre profesional nada más o también un quiebre de amistad? También un quiebre de amistad. También porque en el ICTU ocurrió un fenómeno muy maravilloso que hasta el momento ninguno hemos sido capaces de conceptualizar con precisión. En el ICTU en los años 60, comienzos de los años 60, existía un grupo que era el que lideraba el ICTU, que no tenía una concepción política similar, que no era calcado uno del otro. Entonces cabía esta diferencia y a raíz de no sé qué fenómeno, se construyó un camino en que la diferencia no impedía que caminaran juntos Tirios y Troyano. Y eso se extendió durante toda la década del 60 y se vino a quebrar con la dictadura. Ahora, esos quiebres de amistad, estamos hablando de 40 años atrás, Nisim, esos quiebres de amistad finalmente se pudieron recomponer en algún momento o son definitivos? Yo diría que sería estupendo que se pudieran recomponer, pero me parece que tienen más cara de definitivo. ¿Eso qué le genera a usted? Mucha pena, mucha pena porque además de la pérdida artística propiamente tal, tú pierdes elementos del corazón, se te van un poco.